...mitida por pulgas causada por la bacteria Rickettsia y puede ser contraída por los humanos a través de pulgas o animales. Produce una infección y produce ciertos cambios relacionados con las infecciones de los vasos sanguíneos como fiebre, dolor de cabeza, fatiga, etc. El médico comentó que principalmente los gatos callejeros son los más propensos a contraer esta enfermedad debido a que son tocados por las personas y es cuando están más expuestos. Según el especialista, en nuestra comunidad se ven casos cada año. Esto lo veo yo todos los años, pero este año hemos notado que los pacientes han venido un poco más enfermos. Han necesitado cuidado crítico, han necesitado apoyo de unidades de cuidado intensivo y se han demorado un poco más a responder al tratamiento. El tratamiento según los CDC es tomar antibiótico doxiciclina. Los métodos de prevención es el control antipulgas para mascotas, retirar maleza y basura del exterior de su casa.